bueno esto es vinil textil en este caso es vinil textil premium porque es vinil textil de detalle desde que escuchan esto es que tiene pegamento en la parte del plástico y pues en este caso pues es un vinil textil pero en dorado con acabado espejo si está elevado en costos pero bueno fue lo que nos pidió el cliente para unas camisas, unas playeras que vamos a estampar entonces este es el vinil textil premium color dorado que acabó de espejo y bueno en este caso pues ya se depiló una parte estamos haciendo pruebas de depilado y bueno se hicieron varios diseños porque el cliente originalmente el logotipo del cliente pues es así es así muy muy delgado y pues obviamente las partes delgadas en el plotter pues se las lleva es muy muy delgado si se las lleva entonces hay que modificarlo se fue modificando el diseño se fue modificando poco ya ha actualizado este precisamente sin el punto que ustedes ven ahí sin ese punto pero después dijo no sabes que si y bueno se volvieron a hacer los los vectores para que ya quedara con el punto con los espacios que se ven ahí dentro de las letras que están aquí y los que tenemos aquí también entonces este es en el caso de el del diseño no ya saben que pues aunque el plotter es muy preciso cuando son cosas muy pequeñas pues si le cuesta un poco de trabajo no no que le guste trabajo sino que se tiene que configurar de más para que vaya más lento para que tenga más presión porque este material en específico es grueso y se tiene que aquí se alcanza a ver un poco este material es grueso y se tiene que cambiar la presión del del plotter entonces bueno esto ya lo depilamos y pues vamos a depilar un pedacito para que vean cómo cómo es esto entonces bueno vamos a vamos a depilar vamos a depilar este de aquí esto ya lo tenemos previamente marcado que son los espacios que se van a acortar entonces vamos a nos vamos a acercarnos un poquito por ahí fíjense en esta en esta bolita que es el punto no está bien cerrado entonces lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer aquí es por ahí lo que tenemos que hacer aquí es cerrarlo para que ahorita que hagamos la depilación se puede hacer bien y en esta parte también se alcanza a ver una línea vamos a continuarla porque son partes que el plotter corta muy rápido y luego no las alcanza a detallar y aquí hacemos una línea más y en esta parte hacemos una línea más también aquí en esta parte hacemos una línea más aquí en esta parte hacemos una línea más y ahora viene la parte del depilado aquí nada más depilado aquí nada más levantamos si el plotter lo tienes bien calibrado con presión y con la velocidad correcta se va a levantar así tiene que ser así de sencillo el depilado ahí está este cachito de pues ya no ese es el acabado que tiene y ahora vamos con este ahí está y se llevó hasta el puntito queda ahí y esas partes de aquí pues se van a levantar pero no con la no con las pinzas se va a levantar pero con esto porque están muy están muy chiquitas ahí está uno y aquí está el otro y aquí está el uno más y bueno estos están fáciles nada más levantamos tantito aquí y ese también ahí está y ahí se alcanzan a ver esos pedacitos es este cachito este y este las partes de adentro de las letras que están aquí entonces este por eso este material es más caro porque se le llama de detalle y aparte que tiene pegamento que se escucha tiene una calidad diferente una calidad premium para ese tipo de cositas si no no se pudiera y bueno entonces ahí está ese es el depilado y ese es el material así es como queda ya el material que ya se va a ver en la playera ese es el tipo de acabado espejo listo